Contigo aprendí Que hiciste nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías A ser dichoso yo contigo Aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día que te conocí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Contigo aprendí Que yo nací el día que te conocí Y contigo aprendí Que yo nací el día que te conocí Me 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 ¡Gracias!